Información ofrecida por Vía Principalis. Y si en algún espacio territorial en esta comunidad autónoma hay oportunidades, es en el Bierzo. Tenéis todo. El Bierzo tiene paisaje, tiene historia, tiene tradición, tiene grandes personas, grandes iniciativas, grandes agricultores, ganaderos y grandes empresarios, emprendedores. Grandes alcaldes que hoy, desde el primer momento, se han implicado en este nuevo proyecto. Es cierto que tenemos grandes agricultores y ganaderos que tienen que seguir innovando, que se tienen que unir más y en eso estamos ayudando y estamos todos comprometidos. Pero también necesitan tener garantía de que su trabajo tiene la rentabilidad necesaria. Ese contrato a más largo plazo, esa estabilidad y ese precio del que no podemos hablar. Pero que necesitan, si necesitamos la materia prima y la necesitamos, creo que Juan Manuel lo ha puesto en valor claramente y varios de los ponentes esta mañana, los agricultores y los ganaderos tienen que tener claro que su trabajo es rentable, el equilibrio en la cadena de valor, esas plataformas de competitividad y específicamente para el Bierzo. Tienen que asegurar que si queremos el mejor producto y lo queremos para poder estar en el mercado, si queremos transformar y hacer el mejor queso, las mejores galletas, el mejor botillo y tener la mejor carne, el ganadero y el agricultor tienen que tener garantía de estabilidad en el futuro. ¡Gracias!